Este 18 de mayo se cumplen 125 años del nacimiento del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Por eso, para celebrarlo, me hago acompañar de este óleo del maestro Bruno Portugués, que retrata a Sandino con su esposa Blanca Arauz Pineda. Ellos se casaron justo el 18 de mayo, el día del cumpleaños de Sandino, así que los celebramos a los dos. Y para empezar la celebración, quiero leer unos versos de Pablo Neruda. Son unos fragmentos de la canción de gesta y del canto general, dedicados al valiente de Nicaragua. Después Sandino atravesó la selva y despeñó su pólvora sagrada. Contra marinerías bandoleras en Nueva York, crecidas y pagadas. Sandino, con sus guerrilleros, como un espectro de la selva, era un árbol que se enroscaba, una tortuga que dormía, o un río que se deslizaba. Pero árbol, tortuga, corriente, fueron la muerte vengadora. Pero en sistemas de la selva, mortales síntomas de araña. Sandino acometía y esperaba. Sandino era la noche que venía, y era la luz del mar que los mataba. Sandino era una torre de banderas. Sandino era un fusil con esperanzas. Los norteamericanos no aprendieron que amamos nuestra pobre tierra amada, y que defenderemos las banderas que con dolor y amor fueron creadas. Si no aprendieron esto en Filadelfia, lo supieron con sangre en Nitaragua. Allí esperaba el capitán del pueblo. Augusto C. Sandino se llamaba. Y en este canto quedará su nombre, estupendo como una llamarada, para que nos dé luz y nos dé fuego en la continuación de sus batallas. El poema que voy a leer ahora es del comandante Tomás Borges. El general era león, traficado y enorme. Parecía montaña, de lumbre, de luna llena, de héroe diciéndolo al oído. Y todos oyeron. Se ponía un pie en la cabeza. Contaba su amigo, mi padre, y hasta los dos. Por eso fue fehaciente y venado. El ojo contagioso para mirar lejos, con el corazón amarrado a las chispas de un sombrero despejado de desdén. Las pestañas, listas para mirar azul. Desde las pupilas grises con las que vio a Blanca doblada en lágrimas, por una ola que parecía beso. No tenía miedo a la paz, decía Carlos. Me refiero a Carlos Fonseca, el de la alondra que comía banderas. Ni a la muerte, ni a la curva del camino. Una emboscada era cosa de niños, dos, tres. Después las harían Fidel y el Che mientras dormían los ruiseñores. No se comía las uñas. No le salían callos. Solo en el dedo índice. Las botas en las tierras húmedas, de varias leguas a la redonda, parecían caminar de puntillas, trinar y rugir y muchas cosas. Cantar si Adelita se fuera con otro. Y los invasores son hijos de puta para hacerles el corte de chaleco. Cuando los venados miraban a los pájaros saltar a la suavidad. Y hasta hacer muñecos de zacate para engañar a los aviones. Pero no mentía. Era leal como recién nacido. Y se puso serio, encabronado y bolívar a la hora de la muerte. Lo enterraron en una gran mañana, mientras los relojes marcaban todas las horas. Y nosotros caminábamos sacudiéndonos en el sueño de los ojos. Lima, abril de 2009 El texto que voy a leer ahora se llama Sandino, 21 de febrero de 1934. Esa es la fecha en la que a traición y por orden de Anastasio Somoza García fueron emboscados y luego asesinados El general Sandino y sus generales Francisco Estrada y Juan Pablo Humano Sor. Este es un poema de Oscar Málaga, poeta peruano. Las palabras se traban en tu nombre Te detienes frente a la garita En tus sueños revolotea el futuro Avanzas en la oscuridad No estás solo La traición no te detendrá Sonríes En todas las ventanas de América se enciende una luz Parpadea la ciudad El paisaje reverdece Entras en la eternidad Oakland, junio de 2014 Para terminar me voy a permitir leer un poema mío Que se llama Blanca Estela Y está dedicado a Blanca Estela Arauz Pineda Telegrafista y guerrillera Esposa del general Sandino Llegaste Llegaste escoltado de jaguares y sensontles Alborotando los puntos y las rayas de mi telégrafo morse A esta villa de San Rafael del Norte Cuando tu silueta de héroe y bandolero tocaba de sombrero y botas altas se dibujó en la puerta de mi casa Supe que lo nuestro sería de patria libre o morir de amor Vibró mi mano al transmitir tu manifiesto Juro ante la patria y la historia Que mi espada defenderá el decoro nacional Y será redención para los oprimidos Y te seguí montaña dentro Por vos atravesé las selvas pobladas de fieras y mosquitos Navegué en pipante por el río Huanquí Crucé las montañas segovianas a lomo de mula Conocí en León la cárcel de la 21 Y afiné la puntería en la cuenca de hipoteca Aprendí a llenarme de pólvora las manos y de barro los pies A ser valiente y soberana A llevar el sol de la libertad sobre la frente Y el orgullo de voz a flor de pecho Tu sombrero alón sobre mis rodillas Tu brazo guerrillero envolviéndome entera Tu cuerpo amado entre la milpa crecida Tendido junto a los helechos Llamándome esposa mía Mi par, mi pajarita segoviana Emboscadora del bosque, chamarada Fui colaboradora, confidente, cómplice tuya Interceptadora de marines y vendepatrias Operadora de tus proclamas de guerra Destinataria de tus mensajes de amor Te debes convencer de que te amo De que nada te servirá gastar sal en el mar Eres tú mi esposa Yo soy tu mar En mí confía Construí bombas de mecate en latas de sardinas Las rellené de tuercas, vidrios rotos y piedrecitas ¡Viva, Sandino! Mientras los aeroplanos yanques llovían fuego sobre Yucapuca Bauticé los campamentos Nombrando la esperanza La calma Luz y sombra La chispa El chipote Aticé fogones Para echar tortillas para todos Y fogatas Para escucharte leer el Quijote En medio de la noche guerrillera Morí Alumbrando la vida De mí Quedó solo una mecha enamorada Junto a una blanca Estela De pólvora Sos Bauticé